Youtube que Youtube o sino que senten mi pagina JTK en Facebook yo siempre lo digo yo no me han quitado y eso le mandan un mensaje que eso esta bien que se ve bonito casi 60 mil gente lo han visto en el mundo entero oye y todos me grababan a mi yo no sabia nada y me di yo que yo no le atrae así fue a mi a Evy que era un muchacho en una fiesta borracho ahí lo han visto ya como 4000 gente si busca eso en el computador en Youtube papá Fony papá Dominicano y tu era que yo tirando tío jajajaj con la barrigota sacándome el huevo sacándome el huevo yo di que esto salgo jajajaj busca, busca eso cuando tu lo tenes en una computadora jajajaj 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 en la computadora búscalo un día de esto hablamos hablamos el dios 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 el dios